Peligrosos huecos abundan en muchas de las vías del municipio de Arauca. El mal estado de las carreteras tiene cansados a los habitantes de la capital de este departamento. A calles agrietadas y muchos huecos se enfrentan los habitantes del municipio de Arauca. Parte de las vías están en muy mal estado, obligando a conductores a tener que transitar por la deteriorada malla vial. Tenemos muchos problemas de las calles con huecos. Hay muchas partes donde es imposible el tránsito. El estado de las vías se ha agravado desde hace años y empeoró porque muchas obras proyectadas debieron ser suspendidas por la llegada de la pandemia. Ha ocasionado prácticamente accidentes porque la gente viene a veces con velocidad, cuando mira ya los huecos encima, trata como a tirar el volantazo y prácticamente que se montan aquí casi que por el andén. Que Arauca no merece esta situación máxime cuando existe tantos recursos que se pueden gestionar a nivel nacional para que Arauca no siga con esta cantidad de huecos en las vías. En la capital araucana es común recorrer calles muy deterioradas y con grandes huecos. Algunas por falta de mantenimiento, pero otras como esta por demoras en los trabajos para su reparación. Transitar estas vías es un verdadero dolor de cabeza. Como respuesta desde la administración local, se anuncia un plan de trabajo para arreglar los puntos más críticos. Ya en estos momentos el municipio tiene un proyecto de reparcheo para la malla vial urbana y dependiendo el área que tenemos de cada intervención, pues va el monto del proyecto y el alcance como tal. A las vías que necesitan el popular reparcheo se suman otras que requieren pavimentación total. La situación del mal estado de estas vías es muy similar a la de otras carreteras como la que de Arauca conduce al municipio de Tame, una completa odisea para los conductores. Desde Arauca informó Mayren González para Enlace 13.